Muy buenas a todos, aquí estamos de nuevo con Sakis Feudal, estamos aquí con Dadvancel Mentira, conmigo no está Contigo no Hola ¿Quién eres tú entonces? ¿Quién eres tú? No lo sé ¿Quién eres tú que está totalmente... El fantasma de la fan Míralo, míralo que guapo, tío, mira Ahí ahí mirando para arriba, que gracioso Todo de verdad Vaya quipillo llevas, tío Y ahí con los pantalones estos Verdes Y la espada que la tengo en el inventario puesta Aquí ya poquito a poco te debemos equipar Poco a poco, poco a poco Bueno, pues vamos a construir este lado de aquí De la torrecita, esta de aquí con la muralla Y... Dios, ¿qué has dicho? ¿Qué has... No me ataques No, robame la vida Sí, te has puesto ahí en plan No me ataques Parece que estás ahí como rezando o algo Qué bueno Yo digo, he oído un grito Sí, yo también Dios, estás nuevo Bueno, vamos a construir esta zona Y toda esta zona de aquí Ya lo tenemos todo lleno Hemos conseguido todo el material rápido Así que Le vamos al lío, tío Eh, tío, ¿otra vez? ¿Te hago yo lo mismo? No, vos, no sé qué No, vos Sí Vale, vamos a ver Esto de aquí Y luego vamos para el otro Venga, vamos al lío Construyendo voy Ahora se me bugeará el sonido tuyo con el mío Con el... No, gracias Bueno, a tope A tope Tengo ganas de ver esta construida A ver cómo queda Esta con el otro, tío Tengo ganas de verlo De puta madre ¿Cómo va a quedar? Si somos nosotros los constructores aquí Jajaja Vaya tela En nuestra vida Éramos arquitectos Miedo me da ¿Cómo va a quedar nuestro... Nuestro imperio? Bueno, la parte frontal Queda muy bonita Lo demás ya... Lo de dentro ya veremos, ¿no? Es que no te pilles el dedo Que la mano te la veo muy cerca, ¿eh? Sí, sí Y esto me da un masazo Y me quedo sin chindeo, vamos Esperemos que no se nos rompa el martillo Cascando nueces Ah, tú llevas uno... Tú vas a ir más rápido que yo Porque el tuyo es de hierro, ¿no? Claro, el mío es pro ¿Ves? Te digo yo que me dejas a mi todo tirado Yo aquí con... No tengo ni una herramienta buena, tío Tengo que hacer cosas decente, hombre Qué triste, tío Nada más he hecho unos pantalones Son unos... Ahí no me acuerdo de la palabra aún, tío No me acuerdo ¿Es qué? ¿Los de scale? No, los pantalones que llevo, el nombre Los pantalones... Light scale... No, no El nombre que te estaba diciendo antes de... Los pantalones de chica, tío Esos que... Ah Elásticos, esos ¿Lotardo? No, no No es la palabra Vale, yo pensé Pero parecía algo así ¿Mallas? Mallas, unas mallas Pues puede ser, sí Bueno, me parezco el pantalón... Llevo el pantalón de Robin Hood, tío O de Peter Pan Con mallas Oye, con más sonría al 100 ¿Qué podías hacer? ¿El castillo o no? Eh... No, no Con más sonría al 100 Lo que ya has visto Los skips y todo eso Tú ya lo tienes al 90, ¿no? 95 Sí, pues ya está Ya has visto Has visto ya todo Más sonría al 100 No implementado Puede construir Columnas Antiguas No me digas Qué guapo, tío Claro Al 100 columns Pon ahí Oh Eso estaría muy guay Para que todavía no esté implementado No, de las columnas Ya sería la caña Sí Te tengo que pasar la página Ese que te dije Del árbol De todo lo que van haciendo Está muy guapo, tío Verlo Tienen un montón de cosas ahí Y bueno Van pidiendo opiniones Van preguntando a la gente Que les gustaría Que no sé qué Entonces la gente va posteando Las ideas que tienen Me gustaría un chalet en la playa Alguna construcción con Un puerto, tío Molaría Ahí está O las maderas ¿Sabes lo que te digo? Para llegar a hacer una especie de Una mujer en capuerto Ah, jolín Oh ¿Y yo qué? ¿Y yo qué? Aún estoy editándole Tú te quedas ahí Trabajando con un negro A ver Te vamos a deberlo, tío La partida que estamos Sí, sí, sí Eso es, eso es Vamos Qué bonito, qué bonito Qué bonito está quedando Hombre Me mola hasta El rollo de que tenga Esa pequeña zona verde Debajo de la muralla O sea Musgo, ¿no? Sí, en plan musguillo ahí Está guapo Claro Era más realismo Mira Sí, te veo ya Dándole a la nada A la nada Qué fallo Qué pasa Qué pasa que yo Me mirando para arriba Voy a tolar el cielo Yo le doy super Tú, yo creo que vas más rápido Con el martillo ese, ¿no? Claro Claro que voy más rápido Oh, lo terminas tú Lo terminas tú Lo terminas tú Sí, vale Oh yeah Porque quedaba muy poquito Vamos a subir No, vamos a subir Ahora no hace falta saltar Todo acrobático Ya Tu espíritu sigue cerrando, tío Dios, qué bugueado, tío Está esto Lo veo desde arriba Mira, ¿ves cómo queda? Sí, te dije yo Que había que hacerlo Y tú un diagonal No sé qué No, yo sé Porque claro Yo quería Digo, por no hacerlo Tan esquinado ¿Sabes lo que te digo? Ah, pero está bien Está guay así, tío Ahora lo que está guay Vale, esos árboles no me gustan Esos árboles hay que quitarlo de ahí Es verdad Es verdad Los quitaremos Moro a la vista Reconquista de España El fin campeador Dame la jabalina Dame una jabalina Aquí hay tres buches Hola, chaval Es verdad Podemos montar un par de tres buches aquí Fuera de estas murallas O sea, no fuera Dentro A una altura En plan ¿Dónde estás? Aquí dentro Ah, vale Voy a seguir Vamos a seguir Bueno, aquí, ¿no? Montando muras Ahí está Seguir construyendo esto Venga Luego le diremos al Padri Que haga Que haga De guardia Que haga las guardias Él por la noche Padri, vamos a dejar El server abierto Y va a estar tú ahí Ahí toda la noche De dos de la noche A nueve de la mañana De guardia Como si acaso A alguien se le ocurre entrar Ahí está Con Averigua la contraseña Al server Y entra Ay Ya iremos metiendo Más gente Ya verás Cuando Sí, sí, sí Es un buen plan Sería un buen plan Montar un server Claro Abrimos para la gente Claro Para las cosillas No destruyen las cosas Sus mulas Los matamos Y nos volvemos a cagar Sus mulas Ay Todo esto, señores Madera de Das Van Das Van S Sí 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 Y piedra de Saglie Y piedra De De Salque Sal Sal Salque S Como dice el Padri Salque No sé, esto ha practicado la gente Lo que dijimos de inglés No soy yo Se han practicado mucho Stone Oh my God Stone Oh my God Es la misma que cambia de frase En inglés Si hay que buscar una Para esta semana Claro Claro Se lo tienen que practicar Tu espíritu cerrando Tío Me está ahí Lo escucho por detrás Spirit Spirit En inglés Spirit Spirit 93 Lo montas tú 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 Sí Vale Ahora Siguiente Ahí Esto es puro Age of Empires Los Currys Trabajando Dos negros ahí Yes Yes Sí A la orden señor Voy enseguida Como ordenéis Construyendo O como veis en ese anillo De la torre de proteína Inmediado Que es un RTS Sí Así con un nombre tan corto Dice Tan solo descansado a la vista Yo me acuerdo del Starcraft Que hay uno que dice Guárdalo Guárdalo Sí tío No sé Guárdalo 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 Siempre me acuerdo de esa frase Tío No sé Oh no 93 No da igual Corto Que lo montas tú Vale Pero tío Tío Así se hubiera También la batalla Por la Tierra Media 2 Que es un juegazo Batalla por la Tierra 2 El No mira Es el señor de los anillos La batalla por la Tierra Media Pero El 1 El 2 Y la expansión del 2 Pero ese tipo de juego Es en plan Total War Total War No Es ese que coges tropas Y das O Se parece más A Age of Empires ¿Seguro? Seguro Es que a mi lo que me tira Es la forma de Age of Empires Los juegos de esa forma De ese tipo Sí, sí, sí Es que es así De construir De montar tu ciudad No sé qué Y luego La granja Bueno, ahí no tiene granja Tienes un tipo de recursos Solo, nada más Sí Y Bueno, pues si eres humano Tienes que montar granja Si eres elfo Tienes que montar un marón Que es como el árbol especial De los elfos ¿No? Y Si digamos Tienes que ponerlo en una zona Libre de otro obstáculo Para que te des 100% de los recursos Que puedas O más de 75% Sí, sí Entonces tú no puedes poner Dos granjas juntas Porque Es como si la granja Si la granja de ahí Cogieran los recursos del suelo Y si tú pones algo encima Ese suelo ya está obstaculizado Y no puedes coger Y ya no puedes Con los recursos El 100% Entonces coge menos porcentaje Entonces tú tienes que ir poniendo Granjas separadas Para coger el mayor porcentaje Que puedas Ajá Y ya tú con eso Pues vas Vas construyendo por tu edificio Bueno, los edificios no los construyes tú Lo construyen los constructores Sí, bueno También Ajá O sea, hay un tipo específico de soldado ¿No? O de persona, vaya Ah, ahí está Es un constructor Ajá Puedes hacer todo lo que quieras Tú le das a construir Y él solo No puedes poner dos Él solo Se va a construir un edificio ¿Qué es? Como el... A lo mejor como el cruzader ese que se llame Cruzader no sé qué Hay un juego que se llama así No, el cruzader es alta estrategia El cruzader... ¿Qué hice? El cruzader... No, acuerdo Sé que se ve como si fuera en plan desierto En plan así Con colores muy amarillos No, pero el cruzader solo se ve en los mapas Ah, no, ese no es Entonces ¿Sabes cómo se llama el juego? No me acuerdo No, pero sí que Lo que yo te digo es uno También es muy específico También así Que es Hay personas que hacen ese tipo de cosas Y van solas Luego tú dices Van solas a construirla Una vez se lo pides Pues el señor de los anillos que yo Te va a encantar Único malo Único malo Para el que tuve Es que tiene La épica banda sonora Del señor de los anillos original Sí Y el copyright vuela Claro No, hombre Si le quitas la música al juego ¿No? Ya Yo eso lo hice Yo con Age of Empires No tengo la música puesta Porque no me fiaba Porque ya había vídeos Que me decía cosas Entonces simplemente Quitaba la música Y ya no me decía nada Pues para tú jugarlo solo La banda sonora Te pone los pelos de punta Está guapa Si tú vas a atacar Te cambia automáticamente La canción que estés cruzando Y te pone una canción Desde ataque tipo de las películas Ajá Sí, sí, sí En plan de los elfos Lo vives a tope Lo vives a tope Sí, sí, sí Porque es que te pone La canción de esa situación Que vives en la película Mola, tío Y de mientras no ataca ni nada Tienes una canción tranquilita Claro Un juegazo Tienes que jugar El 1, el 2 Subir al canal de YouTube Porque es que es un juegazo A ver lo que te queda Además yo tengo El 2 Y la expansión Yo lo tengo original Vale O sea que también Podría ser para que Moga junto Ah, pues mola Sí Venga Venga, venga Venga El último El último 3, 2, 1 Zosca Oh yeah A ver Me he pedido a Primo Ostras, me he asustado, tío No Esto de que tú dices Que se queda ahí hasta la mitad ¿Ves? Claro, pero es Vale Menos mal, tío Pensaba que lo había puesto mal, eh Porque No, pero es el mismo, eh O sea Mira, la diferencia entre ese y este Es que este tienes que Tienes como dos pisos ¿Vale? Subes dos veces Sí ¿Vale? Y en el otro, no En el otro subes uno directamente A unas ventanitas Ah Es la diferencia entre la torre esta Y la torre inner O interior No sé cómo llamarlo Vale Sí, bueno Interior Uf, menos mal La he puesto bien Pensaba que la había puesto mal, tío Y me he quedado mirando y la digo No me fastidies Y aquí ya está la escalerita Claro, y de aquí Pues pasas a la siguiente muralla Bueno Qué bueno, tío Pero Yo qué sé Está quedando bien, ¿no? A una altura Claro, coño Está de puta madre Además Pensa que nosotros Aquí lo vemos más plano Pero esto hay que verlo desde fuera Ya Desde fuera tiene que quedar arriba O sea, qué sé Desde fuera A ver, como esto va pendiente abajo Claro Tú miras a la muralla Y parece mucho más señorial Mucho más grande Mucho más imponente Claro Quedas guapísimo, tío Mira, vente para acá ¿Estás por aquí? Sí, voy para allá Estaba viéndolo desde dentro Estaba mirando a ver Porque me he quedado No sé Yo soy tan simétrico Sí, sí, yo también Para algunas cosas No, pero sí Se ha quedado bien Se ha quedado bien Además, se ha quedado Se ha quedado como La torre esta más elevada Como si pareciera elevada Gracias a toda la arena Que tuvimos que ponerle ahí Sí, sí, sí Yo voy a, para las otras veces Que haga falta madera Los cortos de aquí Los árboles Sí, incluso de este lado También puedes cortar Puedes cortar de ese lado Y de ese lado De los dos lados Sobre todo de este Urge más De momento Porque eso está en medio Sí, para cortar el tema Y luego lo que te dije En el otro lado Lo que tú Bueno, lo que hemos hablado Si quieres Hacemos una diagonal Si tú crees que va a quedar bien Por la diagonal Sí, las diagonales quedan bien Lo único que te digo Que es un camino Es como una muralla Un pelín más estrecha Más fina Bueno, no pasa nada Pero para que no sea todo Tan recto Y luego de aquí Ya continuamos para allá Y a cierta altura Volvemos a hacer otra torre De esas Vale Para que esta zona Aquí se ve plana Como si tú hubieras pensado Que la muralla Llega ahora hasta aquí Claro, claro Es que yo todo lo hice así Yo lo hice todo en plan cuadrado Por eso ahora lo pienso Y digo Bueno, a lo mejor Le quitas un poco de tierra aquí Y lo haces ¿Sabes? Y lo hacemos Aquí ya lo vas a hacer directamente No, no, no No, no, no Aquí continuamos un poquito Hasta aquí más o menos Vale Y luego aquí Hacemos una diagonal así Y vamos para allá Lo aprovechamos más Perfecto Algo así, no sé Perfecto, tío Pues bueno Vale Ok, bueno pues Está bastante bien esto, ¿no? Vale Mañana más, ¿no? Más y mejor Mañana más y mejor Hasta luego Seré Padre y el tronquero Me voy a estar siempre Con el tronco encima Bueno, aquí tenemos a Padre Y con el tronco Venga, te voy a grabar ya Directamente Intentando Deslomándose ¿Qué cabrón? Deslomándose directamente aquí ¿Pero por qué no puedo quitarlo, tío? No puede ser, tío, ¿eh? Tienes que Simplemente con darle ahí Es que pulso Botón derecho Izquierdo a la vez Pulso encima Alrededor del cuadrito Fuera del cuadro verde Todo Hasta con la Q Y nada, ¿eh? No se me quita Pero te pone algún mensaje En plan ¿No te deja por qué? ¿Por algo? No, 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 no Simplemente que se Dice, vale De acuerdo No haces nada Ahí en el sistema En el sistema No te deja No te sale ningún mensaje A ver Espérate Si me deja esto Ya empezamos No puedo meterme en sistema Dale al tabulador Y te sale ya Te sale ya el ratón No, no Si la gracia es que Estoy pinchando Machacando sistema Y no hace nada Se queda en global Madre mía Madre mía Qué raro, tío Porque el juego Está tan bugueado ¿Pero qué le pasa a esto? Te has quedado Con un tronco encima Y ya para toda la vida, tío Yo necesito ahora Tela de carbón también Tela de carbón Ah, digo Tela de carbón ¿Qué es eso? Tela de carbón Ah, no Yo estaba pensando En una tela hecha de carbón Claro, claro Toda la vida dio A ver ¿Cómo vas? ¿Lo colocas o no? Ahí está, mirando No me deja Hijo de tu madre ¿En qué momento Le has dicho Que te trajera la madera arriba? Yo no fui A ver No estás majo Para dejarme Colocar El objeto O sea Ahora la has dejado ¡Hala, chaval! Pero, pero Escúchame Pero escúchame ¿Dónde la has dejado? La has dejado A cuatro cuadros de ti ¿Qué? Míralo Está aquí Y tú estás allí ¿A dónde estaría apuntando Este hombre? Eso es para verlo En el vídeo Ya lo verás, tío A cuatro cuadros De él directamente Está el tronco Y al macho No, pero voy al quinto pire Como si no me sepa suelar Bueno, pues a ver si eres capaz De cortar más troncos Pero no hace falta Que lo subas, eh Está bien Eso, si quieres Dejalo ahí Mira, lo malo es que Bueno, da igual Dale a la L Y mira a ver Mira a ver cuántos skills Te ha subido el login 54 Ah, pues ahora ya podrán, ¿no? Cortar Deberías de poder cortar ya el resto De los blancos De un momento no me deja A lo mejor en el 60 A lo mejor en el 60 Sí, me parece que por el 60 va a ser Voy a picar otro Pues nada, corta otro Pero vamos Que la próxima vez Corte un tronco Subo arriba del todo Le voy a dejar Vuelvo a bajar Y a ver si así Se coloca directamente arriba Vale No, lo intentas y ya está Yo sigo Yo voy a empezar a construir La zona de la muralla esta pequeña La curva Ya dentro de nada Lo que te decía Dentro de nada Nos toca ya Pasar por la puerta obligados, eh Ya es Porque ya Eso de dar la vuelta por aquí Entrar atajando Ya no vale Vale Mira esta caja flotando En mitad del aire Guillo Sí, ahí la ha dejado Padrino y Tor Todo lo que toca Lo va dejando a 4 metros del tío Todo es tu madre Ahí A lo todo lejos A ver Lo voy a dejar subiendo Para arriba en el cielo A ver Quien va a ser el gracioso Que va a coger este tronco O Vaya tío Digo yo que para jugar A lo de Leith Habrá que buscarse Un Hamachi O O incluso creo que Se pueden crear partidas En el Game Ranger No sé Habría que ir probando A ver si se puede Por IP Como antiguamente Sí, por IP también IP puro y duro No, no hay problema Y nunca lo has jugado Pero tú lo tienes original Sí Tendrías que ponerte el parche El 1. 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 No sé cómo poner el 1. El 1. El 1. El 1. No sé cómo poner el 1. El 1. El 1. El 1. El 1. Lo aplicaron para Meter por ejemplo Lo del punto Cuando le das al punto Y para ver unidades paradas Ah, no Yo por mi parte No voy a hacerlo O sea, prefiero más Ir mirándolo yo Todo el rato por el mapa Porque yo me movía Por el minimapa Buscando todo Vale, pero no solo por eso Sino porque también Habían bugs Entonces El parche Esto es para reparar Un poco todo Pero bueno Le metieron esa Lo implementaron eso En el parche Ah, pero que tú Si no quieres darle Al punto No, no, no No problema No, no, no A ver Si era por eso Que solamente Te salía el iconito De las unidades No, pero no es No es un icono O sea, me explico No, no Simplemente es Como un exceso directo Que pusieron ahí Ah, por teclas Vale Claro Bueno, da igual Recuérdame Cómo se hacía el carbón Porque siempre me acabo Confundiendo Con las maderas ¿No? Quemando las maderas En el kiln Pero ¿Cuál de ella? Porque yo siempre Me acabo haciendo La picha El hardwood Creo que era softwood O la softwood Creo que era softwood Lo gracioso es que creo que me lo dijiste Sí, sí, sí Me dijiste Acuérdate que es esta Y el restock Y ahora ya no me acuerdo Siempre me hago un lío Los puntos de habilidad De los crafteos Y demás Las skills ¿Es esta 100 o hasta qué nivel? Hasta 100 100 Joder, pues sí Que me ha subido rápido Talando árboles Sí, sí Si con talarte 5 Ya lo tienes Por eso Si ya te realmente puedes Lo pusimos rápido Porque éramos solo dos Y me pregunto ¿Cómo lo ponemos aquí yo? Tenemos que hacer un montón De cosas Tenemos que hacer Trabajo de 5 Nosotros dos Claro Y quedamos Ponerlo rápido Porque si no Claro A ver si me deja Y aún poniéndolo rápido Nos faltan más, ¿no? Claro, además de verdad Es que es mucho material Es mucho Sí, sí La mina No vea todo lo que hemos minado Para la parte frontal De la muralla Ojo Además de verdad Imagínate cuando tengamos Que hacer el castillo O tengamos que hacer O la muralla grande Un kit De esos Los kits Los kits, tío Los kits yo creo que son Como guarniciones, ¿no? Sí, como lugares Donde está todo Yo creo que eso No es ni castillo Eso es una especie No, eso es como una guarnición Como si fuera una especie de Porque está metido el ejército O algo así Aro, aro, algo así En mitad del camino Como para proteger El camino Una guarnición Por ejemplo ¿Tú has jugado al Imperium? Sí, sí, sí Sí, sé a lo que te refieres Sí Eso es Cuando tú vas con una zona Tienes que guardarlo En un lado a los soldados Con comida Para que no se mueran Claro O eso es Yo creo que es algo así Una especie de... Puede ser, puede ser Pero digo, son Bastamente enormes O sea Y hay dos, además Y hay de dos tipos, sí Pero son... Yo no sé cómo será el castillo Porque aún no me sale Pero... Hostia Si la guarnición Si la del Kipa es ya grande Lo que pasa es que a mí me da la impresión De que al castillo Luego se le pueden poner Aparte dentro de lo que es en la... Creo, a lo mejor de Barío No lo sé Pero me parece que dentro de lo que es el castillo Se puede ir metiendo más... Torre, no sé qué ¿Sabes? Más cosas ¿Dentro? Sí, para... Porque hay castillos que son... Brutales Entonces yo creo que de alguna manera Han tenido que hacer eso Así, ¿sabes? No sé No sé Porque yo he visto ya castillos que son... Una pasada Hay cada castillo, tío Increíble Bueno Aquí estoy en la diagonal Ah, lo has podido dejar, ¿no? Sí, sí Ya llevo Troncos ya llevados Es de experiencia Sí, sí Vale cualquier tipo de tronco, ¿no? Supongo Sí Córtate más... ¡Eso no! Bueno, da igual, da igual, da igual Córtalo también, sí ¿Cómo cancelo, cómo cancelo? No, no, no Córtalo, córtalo De igual, de igual, de igual Córtalo Corta también todos los de la izquierda Me refiero De tu izquierda Todos los que están marrones por aquí Por la izquierda, vale Toda la zona de la izquierda de aquí Lo que es viendo hacia la casa Habrá que vaciarla Vale Para que desde la muralla se vea bien el mar Por si viene alguien a atacarnos Dejemos el bosque en los lados Bueno Da igual A ver, luego haremos plantaciones también De todas maneras, cuando te refieres a que si nos atacan es cuando lo pongan público Bueno Pues si alguna vez decidimos que entre más gente Pues le decimos que se hagan sus cosas en otro punto del mapa Ah, vale Y nos liamos a guerra o algo Hacemos ahí Yo qué sé Sí, estaría bien A ver si puedo dejar el cacharro A ver Con la suerte que tengo Acabaremos perdiendo la guerra Pero No, hombre Ya vi Ya vi los tres buches Montados y el movimiento y todo Ya, eh Está gracioso, está gracioso Pero Creo que no rompe aún Porque yo lo vi como tiraba piedra contra la muralla Y no rompía nada A no ser que le baje, claro Le irá bajando a lo mejor la defensa hasta que caiga Claro Claro, tú no has mirado Tú le tienes que dar a la inspección a objetos Claro, a eso me refiero Que le irá bajando la cantidad y ya está Yo sé, oye como una especie de ruido de motor A ver si va a ser de mi micrófono Ni idea Yo como estoy con la musiquita no escucho ese ruido Va a ser la musiquita, tío Sí Está ahí escuchando como si fuera una maquinilla de aceite Todo el rato Qué va, qué va, esto no es No, tiene más pinta de que será de algún juego mío Lo que sea Mira qué gracioso Está talando al aire Mola porque tú Tú talas Pero como puedes girar a la persona Está como si fuera talando a otro lado A mí te hace cortar un poco de aire Toma Te acabo de poner Toma Sí, sí Te acabo de ver en plan Hola, hasta luego Lucas Te acabo de poner un trozo de muralla en la cara casi Vale Voy a terminar el diagonal Ahora cuando termine el diagonal Lo miras, da panzer Para que veas cómo es Vale Solo me falta llevar un laurel Y no es llevar camisa macho parejo cristo Llevando aquí el este Además de verdad Pero escucha Es que lo gracioso de todo Es que transportas el tronco Pero cuando pilles El telar de ahí abajo Te vas a reír Vamos O sea Llevas objetos encima Que yo no sé ni cómo eres capaz de llevarlos Pero te des lomas Hay un telar ahí abajo O la mesa de crafteo Esa que hay allí Del carpintero Se acabo en la puta Que se supone que es imposible llevar Y te la pones en el lomo Sí, sí ¿Qué has hecho, da panzer? ¿Qué has hecho ahora? Esto que se ha quitado solo Ahí Bravo Muy mal A ver ¿Qué se ha metido esto ahora? Es verdad, da panzer lo pasa siempre mal Cada vez que le toca lo del horno Se le apaga No sé qué es Ya ves Joder macho Qué alegría Está pegándose todo el día con eso Ahora estoy con los metalbang Que no veas La de carbón y hierro Que voy a gastar Claro ¿Cuánto tardas aproximadamente En hacer la murallita? Buah, depende Porque vas gastando todo el material A lo mejor de cuatro No sé En cinco o seis veces Que el pez martiazo se construye Digamos que se va agotando el material Ahora se va a construir ¿Ves? Otra vez en tu cara casi te Sí, sí, sí A ver Eso faltaba Que me hubiera puesto encima Y de pronto me de teletransporte arriba Encima Ah, pues Oye, eso habría que mirarlo, eh Venga, si quieres avísame En cuanto Vaya portándolo ahí A ver si te vas a quedar bugeado Encima de la muralla Dentro de la muralla Árbol, va Vale, la base Ahora mira Voy Subete arriba Vale A ver si nos deja A la paredes Arriba directamente No sé Dentro del edificio A ver qué pasa Ah, está tardando demasiado, eh No, no No me deja Dice que esta área está bloqueada Oh Ah, qué pena Bueno, por lo menos es real Sí En algo Falta este bloque Nos van a atacar Venga Súbeme En plan Cata puta Ahora sí, ¿ves? Sí Muy bien Pues nada Uno más Luego pues a cierta altura De esta muralla Pues tenemos otra torre Y así iremos Prende torres Vale Que vayan quedando Más o menos Más o menos igualado Toda la zona de la muralla Y luego dijo De avance De a partir de X zona Pues empezar a poner La muralla grande La del castillo Que esa a lo mejor Es más complicada Porque yo Bueno Es que yo creo Que no va a quedar igual Obviamente Porque esta es más pequeña De la del castillo Es tres veces más alta Que esta Amigo Entonces no creo Que vaya a quedar igual Pero bueno Ya miraremos Tampoco pasa nada Si no queda igual ¿Por qué haces eso? No me pegues Por favor ¿Estás usando los números? Hola ¿Qué tal? Sí Al parecer si te vas a lo de la página De minor skills Que das a general actions Ahí te salen todas las opciones Sí O sea yo que sé Por ejemplo Si es que puedo quitarlo Que no sé cómo hacerlo ¿Cómo se quita los de acción rápida? Los de acción rápida En la barra ¿No? Sí Pues yo machacándolos O si quieres directamente Lo arrastras con el ratón Y lo tiras fuera Es que no me deja No Pon otro encima Y ya está A mí tampoco me deja ahora mismo De acuerdo Pues mira voy a hacer ahora este No me acabo de equivocar Lamentable Se echa la mano a la cara Así en plan Lamentable Tío Oh Me empaja El que ¡Hala! Y eso tío Ese también está No sabía yo que estaba eso El que pone El que sale Que es ponerse la mano El que sale como Ven, ven Sí, sí Ya sé cuál dice Sí En plan Tú, tú Vamos a Tú, tú Vente para acá Ahora que cuando se venga La base de aquí Se ponga a cortar madera Se te pones delante Y lo haces ahí Toma Vente para acá Miedo me da ahí Vente para acá Hermoso Solo faltaría que Mientras estoy haciendo esto Tú cojas y hagas Tú cojas y hagas esto Que va, que va Yo mira, mira lo que hago Ya verás Mira, tú haz eso Espera Yo no encuentro el botón Y yo le pongo así Y yo le pongo así Y yo le pongo así ¿Qué pasa tío? Vale ya, ¿no? Ay, somos lo peor, neno Estoy a mayores de edad Tío Vamos a tener que Vamos a tener que poner un ¿Cómo es eso que ponen en los juegos? Ahora Peggy 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 18 Vaya tío Esto está fatal, ¿eh? Y está muy fatal ¿Estás ahí patirando? Aquí yo vamos Aquí estoy yo ahora Aplanando toda esta zona Aplanando, no Bueno, sí Aplanando La zona de la muralla Vale, que tú quieres otra escalera Ok Me parece perfecto Pero por mitad, claro De la muralla Por mitad Bueno, ahora me lo dices Si quieres A esta altura Una torre O Una escalera Mira, Padrio Un secreto Cuando tú quieras abrir un cofre O un carro O un lo que sea Si tú ves que la barra está tardando mucho Es que la vas a coger Cancelas con escape Y Vuelves a poder Y le das a la Q O a clic derecho Vale, guay ¿En serio? Venga, aro Pero que tío Claro Eso va a ser la altura máxima Sí, no hay más, ¿no? Ya no puedes llegar más lejos, ¿no? Sí Luego cuando Deja, deja Deja Luego cuando llegue Da avance a cortar leña No hay leña Ya no hay leña, tío Y Mira para arriba Vale Mira para arriba Espérate, espérate Que traiga otro tronco Vamos a ver cuánto ya acomodas Y gracias Ya de paso Ya que estamos en modo prueba Vamos a ver Bueno, vale Pues nada, yo ya tengo una misión Aplanar toda la zona de fuera También Y ahora me encargo Una vez que termine con esto Ya me encargo de coger Malas hierbas Y tronquitos Bueno, eso sí Vamos a ver La altura máxima es aquí Vamos casi Donde he dejado Los otros dos Vale, pero arriba Los troncos Troncos en el cielo La cosa es que Para llegar al último Va a ser complicado De cojones Te tienes que subir Encima de los troncos Estos a lo mejor Sí, sí, sí Pero Por ejemplo El de arriba en todo Tienes que intentar Buscar la manera De ahí llega Ah, tú pónselo Tú pónselo Difícil Al avance Le veo quejándose en mí Me da algo Eh, niño Los gallineros También te quieres Hacerlo fuera Todos Pero los gallineros Fuera Queda un poco raro Porque si viene la gente A atacarnos Se cargarán Los gallineros Yo que era por Yo la huerta Sí lo entiendo Pero gallineros No ¿Y por qué no lo dejáis Como en el centro De la muralla? Es que En un lateral En un lateral, ¿no? Vale, un lateral Pero si somos Fieles A la vida feudal No, pero realmente Yo creo que esas zonas No estaban En las huertas Sí porque lo he visto Yo mismo, vamos Pero gallineros, tío Y establos tampoco Yo he visto Yo he visto Mira Skyrim ¿Dónde están los establos? Fuera de la ciudad ¿Quién se ocupa de...? ¿En la muralla de fuera? Al lado No, no Fuera de la ciudad No sé Tú miras Skyrim Los establos Si te vas a caer De la blanca En la primera ciudad Los establos están fuera ¿Y la gallina? ¿Quién se ocupa de la gallina? La gente del campo ¿Dónde está la gente del campo? En el campo Bueno, lo que queráis Yo no sé Yo como lo veía demasiado Hombre, en plan Si fuese un castillo He llegado a ver gallineros Dentro del... Dentro del mismo No, pero claro Es que Es lo que decimos Que la zona esta de la muralla No llega a ser aún La zona del castillo La zona del castillo Empieza luego Con la muralla tocha Pues vamos Entonces sí No, no Me da igual Me da igual Yo es por saberlo Pero a la hora de aplanar Para saber cuánto tengo que aplanar Que decida Padri Mi patina para mí ¡Ah, pues tú! ¡Oh! ¡Me he caído! ¡Uh! Tú decides A mí me da igual Sinceramente A mí no me importaba A mí también Yo era por intentar ser un poco fieles Pero bueno Si tú dices que hay Pues que decida Padri Yo pensaría Más bien ¿Qué es eso? Que si Yo qué sé Vamos a suponer Que estamos ahora mismo Ahí en La edad media Mira va Eh Lo que son los campos Dejarlos fuera Pero por lo menos Los animales Aunque sea Tenerlos alrededor De lo que es el castillo Por la parte de esta De la murallilla A ver qué tal Estaría Si vemos que no No pinta bien Pues nos sacamos A ver tú Si ponemos una cruz De esas En medio De la zona Un monumento Si lo hacemos grande A unas malas Si no nos gusta Se puede destruir Lo que hay alrededor ¿Eh? Ajá Vale Vale O sea me explico Que si ponemos Ya te digo Si ponemos el monumento No sé si son El pequeño Son 19 cuadrados Alrededor Pues todo lo que sea El 19 Si vemos que no nos gusta Bueno si vamos ampliando El monumento Serán más cuadros Si luego por lo que sea No nos gusta Como queda O tal O cualquier otra cosa Que no nos guste Se destruye Y ya está Y se vuelve a construir En otro lado Sin problemas Bueno yo ya sé Que yo ya tengo Que aplanar toda esa zona Y allí haré Unas huertas de cereales Y todo tipo de De cosas que hayan Lo que haya para comer Porque realmente Hay varias cosas Hay patatas Hay patatas Hay no sé Qué más cosas Zanahorias también hay Y el flax ¿Qué es el flax? El flax es lo que He plantado ahora mismo Allí en la huerta de abajo Unas hierbas Que son para hacer la cuerda Y la cuerda Pues sirve para un montón De cosas Que ya nos costó Lo suyo ya Oh Joder Qué alegría Mira Mira los troncos De tu amigo Lo que está haciendo Pues no Tranquilos Que los recoloco No Si se van a gastar O sea que Mientras se pueda cerrar Da igual que esté Vamos a ver el carro Ahí está Ole Qué guapo tío A ver Mira Atravesando la muralla A ver Open Open Eso iba a mirar yo también 1200 Dime que puedo poner Rocas Oh sí Venga ya He puesto 140 tío Venga Hostia Hostia Qué guapo tío Si podrá poner roca Y Vámonos Vámonos con el carro Vámonos Adiós Hasta luego Lucas A ver qué pide esto Vale Va lentísimo Eso sí De que que llegue yo allí Pero bueno Espera Quiero hacer una prueba No creo que funcione Pero por probar Vamos a hacer una cosita ¿Qué pasaría si yo hago esto? No puedo dejarlo aquí Espera Quédate que te Hay que echarlo encima No sé No puede No puede En movimiento Si funciona Si funciona Vale Ya está A ver Se queda ahí Ay No no Ahora Te imaginas Te imaginas que ahora se cae Pum Al suelo Pero por un momento Parecía que sí tío Lo habías movido Oh qué guay Oh qué guay tío Eso me gusta Poder meter dentro ahí Eso Dímelo a mí Con el oro Con el hierro Con todo tío Con todo 1200 La pena que solo sean 1200 A ver si luego se puede mejorar En construcción por lo menos ya no hay más carros Como no implementen luego más cosas Si queda un carro más Si pero es pequeñito No es de este estilo Eso sí Eso sí El que me lo haría luego para la huerta es el plug ¿Te acuerdas? No el carro ese de la huerta El que va a sembrar Sí sí Para arar No creo que era Para arar Muy bien eso es Sí Eso es justo Hay que ver Tenga yo aquí más buco albulario Eso es por los kikos esto Ya no no Eh tío Me has puesto a la altura Justo mira Para ir andando por aquí Y pegarte la cabeza Se escucha los troncos arriba Que la deja para prueba del carro Me mola el carro tío Está muy guapo Me gusta El carro te lo construyo yo Con todos los materiales Claro claro Está perfecto tío Está perfecto Con la niña de los pelos La de la película De ring De ring De ring Sí Estamos a oscuras Con los espíritus cortando leña Vigue el pozo Ole que bonito Especcionar Obtener agua Mira Mira Tiene razón el padrinito Para no ir a la playa Todavía Ole mira Agua Hala que da la piezo tío Vale pues perfecto Ya tenemos el centro De nuestra Mira me salto Me lo salto Que guay Ahí arriba Soy el rey del pozo Tira de agua Que había cogido Bueno Ojalá si no Yo creo que ya Sí Ya está Lo que ya hemos hecho Hemos avanzado Tenemos toda la zona de la muralla Que ya hecha El pozo Un carro para transportar Todo el material Un montón de árboles cortados Un montón de faena Trabajada Gracias aquí A La de la El avance Ya padrí Y yo creo que ya Vamos a despedirnos Por hoy sí Pues nada chicos Espero que os haya gustado Y hasta la próxima Hasta la próxima Chao Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias.